Mi vida, oh Dios, a ti yo entrego, Señor, porque tu senda a la paz ha venido a mi corazón. Imparte, oh Dios, tu santidad a mi ser, y para siempre feliz en el cielo yo viviré. Llena, oh Dios, de tu presencia en mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. Llena, oh Dios, de tu presencia en mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, pure Responsorial de decreases en mi ser, le echo en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera, pero que por ti sufra yo aquí, Gracias.